Valentina Aguirre, felicitaciones, cuarto, la mejor Doge. Realmente un gran trabajo en este sábado, después de lo que había sido el viernes. Hola, buenas tardes, sí. La verdad que muy muy contento con el salto que pegamos en el auto de ayer a hoy. Es lo que nos permite estar hoy adelante, así que la verdad que muy agradecido a todo el equipo. Y bueno, a cada uno de ellos que laburan en el auto, que la verdad que esta carrera lo hicieron muy bien. ¿En qué mejoró el auto, Valentín, para pegar este salto? Mejoramos mucho la tracción, teníamos problemas de tracción, si bien íbamos bien en todos lados. El auto estaba para estar entre los 15, pero bueno, teníamos algo para corregir. Lo corregimos muy bien para hoy. Y nada, quedamos cuarto, nos mezclamos ahí entre los Ford. Así que bueno, espero que salga todo bien mañana. ¿Qué tipo de pista te encontraste? ¿Era mejor respecto al clima de ayer? Sí, sí, porque más que nada la pista estaba un poco más limpia y más engomada. Así que nada, el clima creo que fue similar. Pero nada, nos vino bien. Así que bueno, vamos a estar agrando en primera fila mañana. ¿Qué sensación te da lo que ha sido esta clasificación con un Ford excluyente como es el de Rossi? O sea, párrafo aparte para los Ford. Me desviví toda la vuelta para tratar de hacer el mejor tiempo, pero no se puede. Me hicieron 7 décimas en clasificación justamente Matías. Todos sabemos que él es un fuera de serie, pero bueno, estamos lejos. La última, Valentín, con respecto a los 1000 kilómetros. Panoramas con respecto a tus invitados. Nada, no, estamos lejos todavía de saber quién va a ser el invitado. Así que bueno, vamos a esperar un poco más. Valentín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Salud.